¡Plan acerto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pam! Pasito, pasito, suave, suavecito, Misa. ¡No mames, wey! ¡O sea, número 3! ¡Hola, Moni! ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Hoy estamos con Solecito! Hicimos un video en el canal de Solecito donde ella me convirtió, me maquilló en una coreana típica. O bueno, estilo natural, estilo Solecito. Básicamente nos vemos casi igualitas. Así que vayan a su video, vayan a su canal. Y para este video, yo la voy a convertir en mi estilo. Ustedes ya saben que yo me maquilló un poquito más diferente de las coreanas aquí en Corea. Bueno, obviamente. Este, me maquillo un poquito más estilo occidental, hay que decir. Sí, claro. Entonces, hoy la vamos a cambiar. Ya. Hacer una transformación grande. Traje mi base que yo uso, es el Porn Light Test. Pero creo que va a estar un poquito, este, clarito para tu piel. Ajá. Así que hay que usar la tuya. Ok. Mejor. Estoy muy emocionada, no sé cómo cambiaré yo. Bueno, traje todo mi maquillaje, van a ver. Lo que iba a decir al principio es que la iba a convertir en una latina, pero no quiero generalizar a una latina. Ajá. Cuando empecé mi canal, me empezaron a decir mucho que me maquillo como latina y no sabía. Cuando hice un, como, Q&A, preguntas y respuestas con mi novio, muchas de las preguntas eran, ¿Cómo se siente que tu novia se maquilla como latina? No. O se maquilla diferente que una coreana. Siempre cuando estoy trabajando, cuando conozco a gente nueva, siempre me comentan un poquito de cómo es mi maquillaje. Ajá. No sabía que mi maquillaje era tan diferente. Pues en Corea, un poco diferente que otros. No me maquillo mucho para cubrir mi cara, ¿no? Ajá. Ni cambiar mi cara, nada más lo hago porque me gusta. Ajá. Sol, que tiene muy bonita la piel. Muchas gracias. Mi piel está un poco oscuro que las coreanas. Me quemé en México porque tomé mucho sol y me gusta tomar sol. En Corea no les gusta mucho, ¿verdad? Ajá. En Corea, las chicas coreanas tapan muy bien su piel para que no se quema su piel, ¿no? O sea, se ponen muchos sunblocks. Protector solar. Ajá, protector solar. Se ve bien blanca, pero es su culpa porque compró base muy clara para ella. Si no tenía tiempo para cambiar mi base, su lojera. Luego vamos a usar mi corrector favorito, es de Tarte. Ajá. Wow. No uso corrector para cubrir, lo uso como highlight. Un efecto más 3D. Porque las coreanitas nosotras somos más planas. Ajá. ¿Planas? Panques. Planas aquí, aquí, aquí. Es cierto. Está bien. Siento que viene a un salón para... Pasito, pasito, suave, suavecito, mija. Suave, suavecito. Me veo como panda, ¿no? No. No, no, no. Yo quiero ir para el coche. ¿Por qué? ¿Por qué no me puso aquí? Porque te vamos a maquillar mucho los ojos. No necesitas. Ajá, ajá. Tienes razón. Confía en mí. Ah, ok. Confía en mí. Vamos a usar esta cosa. ¿Qué es eso? Es rubor, pero vamos a usar crema. Wow. Mi estilo cambia mucho, pero siempre pongo rubor así y lo pongo en mi nariz. Wow. Nunca he visto que se pone rubor nariz. Este es mi estilo. Es mi estilo. Como borrachita. Se ve muy cute. Ah, ok, vamos. Ve, tus ojos van a ser sexy y aquí van a ser cute. ¿A poco? Tip de chinún. Ajá, mejor como balance de cute y sexy. Uh, ok. Y le vamos a poner este iluminador. Ajá. Aquí arribita. Otra vez. Lo difuminamos muy bien. Ajá. Me encanta, me encanta el rubor. ¿No me veo borracha? No. ¿Segura? Sí. Wow, esta nariz es muy impresionante. Me gusta. Ok, ahora vamos a poner bronceador. Wow. Mucho bronceador. A ver. Bronceador nunca acaba. Nunca acaba. Ve, ve. ¿Por qué? Pero, amigo, ¿por qué? Ay, me gusta mucho, me gusta. Oh, ni. Creo que vas a añadirte. Ahora vamos a hacer las cejas. Ya acabamos con la cara. Ok. ¿Y línea por último? No. ¿Para la línea? ¿Cuándo? Espérate. ¿Y qué? Espérate. Creo que las cejas va a ser lo más diferente. Ah. Sí. Quería ponerme algo de cejas como diferentes, pero me daba miedo para cambiar el estilo de las cejas porque si no me queda bien y no sabe cómo dibujo. Eso es lo mejor del maquillaje y puedes hacer lo que tú quieras. Y lo puedes borrar si no te gusta. Wow. Se quedó muy chueco. ¿Muy chueco? Es que... Muy diferente. No veo. ¿Qué pasó? ¿Cómo me vea? ¿Muy diferente? Corregirlo. A ver. ¿Está bien? Sí. ¿Segura? Ahora vamos a hacer sombra. Traje esto porque tiene los colores más importantes y esenciales para mi vida. Siempre uso como tipo colores más cálidos. Siempre uso puro mate, casi casi. ¿Entonces no te pones algo brillos? Sí me pongo brillantina a veces. Me gusta que mi look sea más mate. A veces pongo brillantina nada más para un poquito más de efecto. Le queda muy bien este color. ¡Oreli! Sí, se ve bien. Ay, no puedo imaginar mi cara. Se ve más sexy la soy. Enséñales, enséñales. ¿Qué les parece? Sí, no, más sexy. Estoy muy feliz. Te ves muy feliz. Sí. Estoy muy feliz. Ahora vamos a delinear. ¡Por fin! Los ojos. Estoy un poquito nerviosa porque es muy difícil, pero vamos a hacerlo. Cierra los ojos. Este es mi típico delineador que le pongo más así para afuera. ¡Sol! ¿Qué pasó? Te ves bien. ¿Sí? Me gusta esta versión de Sol. Sí, me veo muy diferente. ¿Cierra los ojos? Te ves más adulta. Parece que vas a ir al antro ahorita. Ok, voy. Con cubrebocas. Con cubrebocas. Con cubrebocas. Me tapo todo. No acabamos. Vas a ver. No vas a cerrar los ojos. Vas a ver abajo así. Yo tengo muchas pestañas. O sea, cuando era chiquita, o sea, no sabía bien cómo borrar el maquillaje de los ojos. Se pudo muy fuerte y se quitaron todo y pestañas. ¡Qué triste! No tengo... ¿Y no crecieron? No. ¿Por qué no? No sé. Bueno, le vamos a poner rímel. Otra vez ve abajo. Último. Ustedes saben que me encantan las pestañas postizas. Sí. Y bueno, casi siempre me pongo pestañas postizas cuando hago videos. Las que me pongo son gruesas así. Muy grueso. Estas ya las usé. ¿Te importa? No, no, no. ¿Es tu primera vez usando estas? Sí, o sea, para hacer como algo video. A veces me lo puse, pero casi no. ¿Pero te pones más naturales? Sí. Estas. Voy a dejar a que se sequen las pestañas. Voy a delinear. Siempre uso mate y siempre delineo grande para que se vean más grandes. ¿Hasta ahí? Sí. No es parte de labios. Así se ven más grandes. O sea, uno de mi complejo fue de unos labios delgaditos. También. Pues aquí está. Así se hace. Ajá. Este es mi labial favorito. Es mate. Es casi color de mis labios. O sea, parece que tienes los labios más gruesos con estos. Sí. Me gusta ver. ¿Por qué? Se ve muy diferente. ¿Ya? No, espérate. Tengo pestañas. Un poco. No. Ya se secaron. Cerran los ojos. No los abras. No abras tus ojos. Ok. No quiero aprender. Hay que secarlos. Te va. Se ve súper diferente. No mames. Guau. Me encanta. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. Ahí se dice. Jajajaja. 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 A ver. Enséñanos. A ver. El look final. Jajajaja. Jajajaja. A ver. Jajajaja. 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 ¿Lo pones este? ¿Te lo pones? Sí. En mis videos. Ahorita no, pero... ¿Cómo se ve? Increíble, ¿no? Muy diferente. Me encanta. Me siento que soy otra persona. Jajajaja. ¿Te gusta? O sea, la pestaña es un poco shock. Jajajaja. Jajajaja. Está en shock por las pestañas. Wow. No manches. ¿Cómo? No mames, wey. Mames, wey. Ahora, con ese maquillaje, vas a ver el cámara y di. No mames, wey. No mames, wey. No mames, wey. ¿Qué te pasa, wey? O sea... O sea, no mames. Cero que ves. Wow. ¿Te gusta? ¿Qué piensan del maquillaje que le hice a Sol? ¿Qué les parece mi nuevo look de Jimin? A mí me encanta, me encanta. ¿Es en serio? Sí. Pues la pestaña. La pestaña. ¿Puedes ver enfrente? Sí, pero me puedo ver enfrente. Pero... Sigue esta... O sea, tapando mis ojos la mitad. O sea, puedo sentir... Junje. Junje. Junje es pedo. Existen. Puedo sentir existencia de las pestañas. Que existen las pestañas, están enfrente de ellas. Sí. Sí. Cuando yo me las pongo también, lo siento. Pero... Te ves increíble. Wow. Muy diferente con mis looks. O sea... Pero te ves muy bien. Así vas a una fiesta y pum, ya. Wow. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Voy a tomar unas fotos. ¡Guau! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Sobre mi... Bueno, ok. Tu cara, como siempre lo haces, igual estás muy bonita. Pero me encanta este look también. O sea, es muy diferente. Creo que te queda muy bien. ¡Ah! Pero se ve muy bien con el pelo, con tu color. Oh, sí. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo me pongo mi cara para tomar las fotos? ¡Ah! Ok, este... Ok, así... ¡Oh! ¡Sol! ¡Sol! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Se pegó allá arriba! ¿Qué pasó? ¿Por qué se subió? Tienes pegamento allá. Estoy muy feliz. Estoy muy... Satisfecha con mi trabajo. Creo que sigue en shock la Sol. Sí. ¿Qué piensas de tu maquillaje Sol? ¿Te gustó? O sea, a mí me gustó hasta que me pusiste pestaña. Pero con pestaña... Pues... No sé. Es muy grande para mí. Sí. Sí, la verdad sí está muy grande. Cuando yo me lo pongo, yo me siento súper hermosa. Me encantan las pestañas grandes, grandes, grandes. Pero mi mamá siempre que me lo pongo... Siempre que me pongo estas pestañas, mi mamá tampoco le gusta. Dice que está demasiado grande. Y creo que para ojos como nosotras, chiquitas, sí se ve mejor ponernos pestañas más chiquitas, naturales. Nada más que a mí me gusta más... Más drama. Dar un efecto dramático. Pero creo que te ves muy bien. ¿Cómo te gustan tus cejas? ¿Qué es lo más diferente aparte de las pestañas? O de sombras. ¿Sombras? Sí. ¿Color de sombras? Porque nunca me he ponido como este tipo de color. Ajá. Y también mate. O sea, no use casi, casi de mate. Siempre me pongo grillos. Pero de verdad me encanta. Me corrijo de mi complejo. Me gusta de como grueso de mis labios. Me veo muy diferente. ¿Muy diferente? Muy, muy diferente. Me gusta. Así puedes hablar más fresa y... Oye. ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? ¿Qué te pasa? No me acerques. No mames, wey. Cero que ver. No mames, wey. ¿Es en serio? ¿Neta? ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Wow! Ya la cambiamos a G-moon versión 2. Esta es la transformación final de cómo cambiamos de... Solecito. Solecito a G. Sí. Vamos a acabar este video aquí. Y no olviden que también tenemos un video en el canal de Solecito donde yo cambio a Solecito. Ajá. Y déjenme en los comentarios abajo qué piensan de este maquillaje. ¿Cómo se ve? Sí. ¿Ella quiere saber? Quiero ver los comentarios. Y también no olviden a suscribirse a este canal. No olviden a darle un like. Tampoco olvídense de la campanita de notificaciones. También del canal de vlogs G-moon Vlogs. Y los veo muy pronto en mi siguiente video. ¡Adiós! Adiós. 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 Números. Adiós. Adiós. ¡Gracias!